El viñedo Tierra y Almas, especialista en experiencias en o gastroturísticas, estará de fiesta por su primer aniversario con dos eventos especiales. Su presencia en la Feria de la Fruta, que se realizará en el municipio de Tecosautla, del 24 al 28 de julio, y sus noches de feria, del 26 al 28 de julio. Así se dio a conocer en la conferencia de prensa realizada la mañana de este martes en el Hotel Vía Dorada. Mariela Morán, directora de operaciones de Tierra y Almas, indicó que en el marco de esta celebración abrirán el servicio de hospedaje en el viñedo, con una disponibilidad de siete habitaciones para al menos 20 personas. Además, el restaurante fusiona sabores locales con etiquetas exclusivas de vino, lo cual refleja la riqueza de la tierra, con cuatro hectáreas de viñedos y tres mil plantas de uva tempranillo, cavernet y petit verdot. Cada botella destaca por su calidad. A un año de abril, estamos muy felices de anunciar que hemos cumplido nuestra meta de crear un espacio donde se conecta el alma con el origen ancestral, explicó José María Morán, director de ventas y marketing del viñedo. Tierra y Almas también estará presente en la Feria de la Fruta del municipio de Tecosautla, que se llevará a cabo del 26 al 28 de julio. Este evento será una excelente oportunidad para disfrutar de degustaciones de vinos exclusivos y sumergirse en la cultura vitivinícola de la región. El estado está buscando nuevas alternativas para el turismo. Este viñedo coloca a Hidalgo en el mapa de rutas enoturísticas, ofreciendo servicios para conocer los campos de siembra, catas y degustaciones. Mencionó Efraín Ángeles Plasencia, director general de productos turísticos y pueblos mágicos de la Secretaría de Turismo del estado de Hidalgo. Tierra y Almas destaca como un destino ideal, pues ofrece experiencias inolvidables para aquellos que buscan un entorno natural y culturalmente enriquecedor y se erige como un santuario dedicado a reconectar con la esencia y enaltecer el alma. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día